Deadshot Flash Objetivos acercándose a la prisión del Sol Rojo Estás del lado equivocado, Lockton No tengo nada para vivir No puedo dejar que te des por vencido Comiencen No puedo dejar que te descanse No puedo dejar que te descanse Podemos apresurarnos No eres a prueba de balas No puedo dejar que te descanse No puedo dejar que te descanse No puedo dejar que te descanse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!